Ratio, cero quintos Hermosillo, son, se manifiestan maestros de las unidades de servicio y apoyo a la educación regular USAER 01 y 14, ante la indignación y preocupación de que su edificio fue donado a la Universidad Estatal de Sonora sin consulta previa con el personal docente. Las maestras y maestros de la USAER decidieron exponer la situación de agravio que están viviendo, cerrando las puertas y colocando mantas con frases que afirman cómo está pendiendo de un hilo o si cuestión laboral. El maestro de educación especial, Santo Soto, explicó que se encuentran sumamente alterados pues todo el proceso se ha hecho a sus espaldas. Se nos notificó el día viernes que se había donado el edificio a la UES y que harían una escuela de lenguas extranjeras, tienen muchos años queriendo que este USAER sea integrado a las escuelas pero existe porque la demanda de niños con problemas de aprendizajes es muy alta y sin edificio los niños pierden, aseguró. Las USAER son escuelas que complementan la labor educativa y si trabajo consiste en atender a niños de educación especial, en este servicio intervienen psicólogos, especialistas en lenguaje y trabajadores sociales para fortalecer las necesidades educativas en niveles de preescolar, primaria y secundaria. El docente explicó que en este momento la USAER 14, atiende a 25 escuelas y la USAER 1, atiende alrededor de 30 instancias educativas y de desaparecer el edificio dejarían desprotegidos a muchos estudiantes especiales. Estamos muy preocupados porque nadie nos dice nada, no sabemos qué pasará con nosotros, si nos despedirán, si nos incorporarán a las escuelas, nos dijeron que harán un estacionamiento aparte para nosotros, es como sacarnos de las instalaciones, externó.